¿Y qué? ¿Usted no va a tomar, patrón? Hace 20 años que no bebo. Ah, pues, por lo menos haga la catación. Te hacen falta muchos kilómetros. ¿Y cuándo voy a sumar kilómetros, patrón? ¿Cuándo voy a empezar a ser una serpiente de verdad? ¿Están hablando de Roma? De Roma. Ve a abrir. ¡Ya voy, ya voy! Pasen, mamacita, pasen, pasen. Bienvenidas. ¡Gurú! ¿Dónde está el gurú? ¿El gurú? El patrón está arriba. ¡Gurú! ¡Gumparta, patrón! ¿Ah? Mis ángeles. Te extrañé. ¿Tú? ¿Me extrañaste a mí? ¿Qué? Después de todo, solo soy una chica, ¿no? ¿Segura? Ya estuviste con esa perra, ¿no? Más respeto por nuestra amiga Paula. Tú bien sabes que la necesitamos. De verdad te extrañé mucho. Lila, no viniste aquí por mí. Hay que iniciarlo. ¿A mí? ¿No era eso lo que querías? Claro, patrón. Usted sabe que yo para las que sea. Dígame, ¿con cuál empiezo? ¿Con el café o con el chocolate? Espero que lo hagas valer. Aquí, el que traiciona no vive. Para vivir fuera de la ley. Hay que ser honesto. Exacto. ¿Cómo hablamos? ¿Vas a hacer pesanota? ¿No querías pertenecer a la serpiente o qué? Sí, pero sí. Tranquilo, flaquito. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Tú despacito, mamita, despacito. Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Siento los colmillos en mi carne querer traspasar El veneno entra en mi sangre y no lo puedo evitar Es resistencia a ese líquido letal Ya casi me divierte aunque pese su convulsión He despertado con serpiente He despertado con serpiente He despertado con serpiente He despertado con serpiente Tiempo lleva ya en mi sangre inyectada por mi vena va Mi organismo lo recibe, lo abraza, no le teme más He despertado con serpiente He despertado con serpiente He despertado con serpiente He despertado con serpiente ¿Y entonces, Milton? No se preocupe, fiscal, yo me encargo del tema Lo importante es que se haga lo antes posible Mi extremado capitán Mendoza Dichosos los ojos que lo ven Fiscal, siempre es un placer encontrarla No se demoraron en llamarlo Vargas Fiscal, siempre es un gusto trabajar en sus casos Son los que me pagan las vacaciones Si no se culpa Vargas, tenemos que trabajar Sí, sí, claro Me cuidan al muchacho, por favor Si Vargas está aquí por orden de Fonseca es precisamente para asegurarse de que él no salga Si Fonseca quiere que Arismedia esté aquí, este es el peor lugar donde puede estar ¿Y qué tiene en mente? Interróguenlo Manténganlo bajo custodia Pero fuera de aquí Pero no podemos simplemente sacarlo por la puerta Buenos días Buenos días Buenos días ¿En qué estás pensando? ¿Qué te pasa? No sirves para nada Eres un inútil ¿Cómo se me ocurre traerte para esto? Este puesto te queda demasiado grande Lárgate, lárgate de aquí Qué bien, Plaza Me gusta tu técnica Tal vez yo también fui boxeador Es más Fui camión de mi regimiento No te confundas con este traje, Plaza Yo sigo siendo y siempre seré lo mismo Un policía Desconfío de los hombres con traje, mi coronel Por tu pedido no me extraña Y de la fiscal Pincai no desconfías Porque la mitad del cuartel Escuchó gritándote, Plaza Es una mujer difícil Y es claro que no está lista Para hacer lo que se necesita Con crápulas como Arismendi Ella no es como nosotros, Teniente Ella la fijará a cargo, mi coronel Sí Pero nosotros podríamos cambiar eso ¿Qué propone? Mi coronel Eso está mejor Sí, Capitán Me trajo mi encebollado Pónselo ya Hable en serio Mejor traigan uno de bombero La plena Páramito Arismendi Las serpientes están cortando los cabos sueltos Si te dejamos aquí adentro te matan No, me mata el olor de pan La plena ¿Sabes qué? O me cambian este colchón O me traigan un doctor Pero yo de aquí no me muevo La plena Yo te traes un doctor Pero te vienes con nosotros Esperá, me traes un doctor Porque la plena Que voy a creer en usted Cámbiate ya Si te quedas acá Te van a matar Apúrate No, no, no Tranquilo No me susure Ya, cámbiate Ya Localiza a Peralta Que lo revise Dese la vuelta Que me voy a desnudar Ya lo sé, Emiliano Son unos imbéciles Pero no nacieron sabiendo hacer televisión Lo que sí no podemos permitir Es que nos cambien las reglas del juego a estas alturas Eso sí que no No sé No sé Tú eres el productor Para eso te contraté Produce La princesita de la televisión Dándole órdenes siempre A todo el mundo La mascota de Daniel Por fin nos conocemos Sabes que puedo matarte en un segundo Estúpida Qué dramática Juventud apasionada A veces me gustaría volver a ser joven Pero cuando me encuentro con estúpidas como tú Se me pasa Daniel te está usando Por si no lo sabes Nos usamos mutuamente, niña Son las reglas del juego Tú eres tan patética ¿Por qué no te dedicas a tus cosas? Te voy a decir algo Aléjate de nosotros Y aléjate de él Tú no eres una de las nuestras Las apariencias engañan Míralo por ti misma No sabes con quién te estás metiendo Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Mira, ahí está mi nuevo amigo Martín ¿Vamos? ¿Todo bien? Manito Oye, Milton Que me aprenda que yo no tengo pinta de chapa Esto no va a funcionar Yo tengo un buen presentimiento, loco No te preocupes, Arismén Esto funciona porque funciona No muero que lo intento Y tú te vienes conmigo Permiso, mi coronel ¿Qué quiere, cabo? Edgar Arisméndez se ha escapado ¿Cómo que se ha escapado? ¿Y esto? Y ustedes dos muevan Se que tenemos un prófugo Está bien, doctora No te quedes, Arismén Y ese guardia te habrá dormido Por lo menos una semana ¿Dónde estás, Peralta? Pila, pila No que se ha metido Pero once al doce Once, once No te preocupes No me dicen No te preocupes No me dicen No me dicen No me dicen ¡Gracias! ¡Gracias! Padrina. Mi hija. ¿Cómo estás? Bien. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Cómo está todo en tu casa? La verdad, me era difícil permanecer ahí un minuto más. Porque todo me recuerda a Marta. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿De qué hablas? De volver a la policía. Esta ya no es la policía que tú conociste. Mira, en este momento no estoy seguro de nada. A estas alturas de mi vida, yo esperaba respuestas y me equivoqué. El precio lo pagó Marta. ¿No puedes culparte por la muerte de Marta? No, sí puedo. Ahora lo único que quiero es encontrar a los que hicieron eso para que paguen. La policía no está hecha. Para venganzas personales, Fernando. Estoy de acuerdo contigo, Luz. Pero en el momento en que encuentre a los que asesinaron a Marta, no sé de qué lado de la ley voy a estar. Cuando a ese momento llegue, yo sí sé de qué lado voy a estar. Dime. Aló, fiscal. No logro ubicar a Peralta, fiscal. No sé qué pasó con ella. Yo tampoco sé nada de ella. Será mejor que vayas a investigar. Entiendo. Muy bien. Ahora mejora, por lo menos. Seguimos con el paseo, Arismendi. Ya, pero ¿sabes qué? Acabas de una madrina que vende una cebolla o pepa, Luz. ¿Ah? A la celda nos vamos directamente, Arismendi. ¿Qué te pasa? Arismendi. ¿Pasó algo, Luz? Es Alex. Nadie sabe dónde está. Treinta segundos para salir al aire. Ok. No sé qué. 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 Que no se me paren los pa... Gracias. ¿Están listos los videos? Perfecto. Ok, salimos en cinco, cuatro, tres, dos. Otro error fatal de las fuerzas policiales. Edgar Arismendi, el famoso prófugo que se diera a la fuga hace poco, junto al gurú Daniel Fonseca, fue capturado por la policía. En un episodio donde pudimos constatar la violencia policial una vez más. Sin embargo, no pasaron más de 48 horas para que Edgar Arismendi se diera a la fuga nuevamente. Evadiendo la custodia policial. Es tan idiota que no entendió la orden de quedarse adentro. Dis thereof en esta fuga. Hasta el momento no se tienen pistas concretas sobre el paradero del dos veces prófugo Edgar Arismendi. Una vez más, la policía deja que un criminal escape. Me van a perdonar el señor ministro y mi general, pero no podemos permitir que sigan ridiculizando de esta manera a la policía. El único responsable de todo esto se llama Milton Mendoza. Cálmase, coronel. No diga cosas que después no pueda respaldar. Yo puedo respaldar mis palabras, general. Y, fiscal, creo que es hora de revelar las identidades secretas de su brigada. Hay que buscarlos y detenerlos a todos ya. Coronel, usted no tiene la autoridad para pedirme que revele información confidencial. Fiscal, su brigada no ha hecho más que perjudicar a la policía. Desde que empezó solo hemos tenido complicaciones. Fiscal, acepté las condiciones de su brigada porque conozco de usted y su trabajo, pero esto se le está escapando de las manos. Señor ministro, créame que comprendo perfectamente la situación. Yo puedo solucionarlo, solo necesito un poco más de tiempo. En 24 horas tendremos otra reunión. Si en ese tiempo no se ha capturado a Aris Mendy, yo mismo pongo fin a su brigada. Y a su carrera también. No, 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 no. ¡Ay! Siéntate, siéntate. No vas a asustarme, chapita. El gurú me dirigió personalmente. El gurú, el gurú, el gurú. El gurú te utilizó como carnada fresca, imbécil. Yo no soy una rata. Guarda ese es un paraíso para otro pendejo y yo me quedo en un fiel. Fue demasiado fácil atraparte, Arizmente. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Quién te ordenó que te dejaras atrapar? ¿Por qué te dejaste atrapar? Dímelo antes muerto. ¡Dímelo antes muerto! Yo no traiciono a los míos. Yo no soy como otros, Capitán Mendoza. Yo sí soy fiel. Yo sí soy fiel a la cárcel. Dime, aquí está. ¡Dime dónde está, Alex! José. Podemos seguir en lo mismo y lo mismo. Y usted está al mando, señorita fiscal. Le ruego de favor, encarecidamente. Así será, señor ministro. No se preocupe. Reunión que se haga, me tenga todo el informe. Porque de eso... ¿Dónde se había metido Plaza? Me enteré de lo que ocurrió, fiscal. Y vine para tratar de ello. Tarde, Plaza. Esto no es la escuela. Necesitamos a todos buscando a Arimendi. Póngase a trabajar. Muy bien, Edgar. Así solamente me llama mi abuela. Es un buen momento para que pienses en ella. Tengo la sospecha de que Fonseca te está utilizando para llegar a mí. Para llegar a nosotros. Si eso es así, tú estás en un grave peligro. Déjame ayudarte, Edgar. Dime dónde está, Alex. No sé. Solo dime dónde está, Alex. No sé nada. Ella es solo una niña. Ella no tiene nada que ver. Por favor, dime dónde está. Que no sé. ¿Qué quieres? ¡Habla! No sé nada. No sé nada. Muy bien. Veo que no vas a hablar. Pero yo tengo un amiguito que se muere de ganas de conocerte. Y estoy seguro que con él las cosas van a cambiar. Fernando. Te espero en el punto. Un segundo. Pase. ¿Puedo? Claro. Pasa, Nicolás. Permiso, mi coronel. Siéntate. Gracias. ¿Qué? Nunca había estado en el despacho de un coronel. Nunca tuve el placer. Está bien, ¿verdad? Es bastante más de lo que soñé. Pero hablemos de ti, Plaza. Tienes un futuro brillante. No dejes que te lo quiten. Nadie va a quitarme nada, mi coronel. Y, Pincai, ningún teniente merece pasar por esa humillación, Nicolás. Y me pregunto, ¿tú qué tienes que ver con todo este asunto de Arismendi? Yo me pregunto lo mismo. Pero, al parecer, la fiscal tiene muchas ganas de encontrar archivos de expiatorios, mi coronel. Ok. Cambiemos de tema ahora. ¿Pensaste en la propuesta que te hice? Lo estuve pensando. ¿Y? Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, mi coronel. Me alegro escuchar eso, Plaza. Bienvenido al equipo, entonces. Eh, tranquilo. Tranquilo, Fernando. Consilva la calma. ¿Dónde está? Está adentro. Conserva la calma. ¡Maldito asesino! ¡Cálmate, Fernando! ¡No mames! ¡Cálmate! ¡Que te calmes! ¿Te gustó mi amiguito? ¿Usted es policía? ¿A dónde lo han podido haber llevado? Hay que encontrarlo inmediatamente o va a arruinar todo. Avíseme. Gurú, ¿en qué podemos ayudarte? Necesitamos más gente para cubrir todas las calles. Hay que despertar a las serpientes, a todas las seccionales. Ya es hora. Luz, tenemos la mitad de los recursos del cuartel buscándolo. Y sé perfectamente que si pensaras que la brigada o tu carrera estuvieran en peligro, estarías tú personalmente en las calles buscando a Arismendi. Si hay algo que no me has dicho. Si hay algo que no me has dicho, por favor, dímelo ahora. Usted sabe todo lo que tiene que saber, genital. Pero hay algo más. No tenemos rastros de la teniente Peralta. Y me temo lo peor. Por ahora les voy a enviar un reemplazo. Alguien de mi entera confianza. ¿Quién? ¿No me tienes confianza? Al contrario, general. Necesito que usted confíe en mí. Arismendi, cállate. Te lo digo por última vez. Cállate. ¡Alto ahí, policía! Siempre se me hizo difícil hacer amigos, pero... ¿Qué es usted y qué hace acá? Dígamelo ahora. ¡Ahora! Tranquilo, Milton. Baja el arma. Es de la doctora Natalia Vega. Le envió luz para que revise a Arismendi. ¡Ah! 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 Ha pasado demasiado tiempo. Empecemos. Los iniciados pasen al frente. Ustedes no me asustan. Yo soy una serpiente de verdad. O sea, lo que me hagan es una caricia por parada por lo que me haga el gurú que se entera de algo. Cállate de una vez. Me tiene harto la calcaneta de este tipo. ¿Qué es esto? Un tatuaje, güey. Yo sé que es un tatuaje, pero aquí tienes una sutura. ¿De qué es? De sutura. Tatuaje, doctora. ¡Tatuaje! ¡Tatuaje! ¿Dónde está? No sonó su celular. ¿Qué fue? Esto viene de ti. ¿Ah? Sí. ¿Dónde está? ¡Duta, venga! ¡Ey! Necesito que vean esto. Vengan. Esta sutura no se la pudo haber hecho a él. Tal vez se la hizo a la persona que le hizo el tatuaje. ¿Sibel? ¿Diana? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Vosotros? ¿Qué me hiciste? Como si fuera a decirles algo, ¿ah? ¿Qué significa esto? Que soy una serpiente de verdad, ¿qué más? Mira, serpiente, fíjate bien. ¿Qué es eso? Yo no sé qué significa eso, pero duele, duele, duele mucho. ¡Ah! No cualquiera puede ser parte de las serpientes. Hay que tener valor para poder mirar a la muerte directamente a los ojos. Ellos son cinco y hay cinco armas. Cada una está cargada con una bala. Ahora sí. Apunten a sus cabezas. ¡Y apunten a sus cabezas! ¿Alguien más quiere irse? ¿O no? Y ahora, uno por uno. Comenzando por ti. No, no, no. No, no, no. Atención, base. Habla el coronel Diego López. Solicito apoyo para la captura del prófugo Arismendi. No estás solo. Repito, no estás solo. Ok, coronel, vamos en camino. Buenas noches. Buenas noches, Luz. ¿Qué es ese sonido? Tenemos un grave problema aquí, Cristina. Parece que alguien le incrustó algo en la espalda a Arismendi. ¿Quién? José E.K. ¿Qué es? No sé, Fiscar, necesito hacer una resonancia o algún detector de metales. No, 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 no. No, 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 no. va a hacerme eso. Precisamente es lo que quiere que pienses, imbécil. No podemos saber cuánto tiempo nos queda. Tengo que sacarle el dispositivo ahora. Muy bien, fiscal, por favor. Leo, hace cargo afuera, por favor. No, de aquí no se mueve nadie. Es peligroso, por favor. Aquí no hacemos nada. ¿No? Ándate tú también. Natalia, yo siempre me quedo. Ah, no sé qué somos dos. ¿Cómo que somos dos? Somos tres. Arismetri, necesito que guardes la calma, respires, porque voy a sacar lo que tienes adentro. Y quédate caldado. No puedo hacerlo, necesito anestesiarlo, algo, esterilizarlo. ¿Tienes algo? ¿Es lo que sirva? Sí, creo que sirva. Sí, creo que sirva. ¡Sóleo! ¡Auncio a la escuela! ¡Auncio a la escuela! Soy la fiscal. Nos pincaen. No disparen. ¿Qué haces aquí, fiscal? ¿Ah? 예뻐. Pásalo, passa, pásalo. No, no, no. Todo suyo. Aprenderás a hacerlo próximamente, novato. Encárguense del regalito de Mendoza. ¿Qué es esto? No sé. No sé, pero no se mueve. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Felicitaciones, mi capitán. Hizo un muy buen trabajo. Muchas gracias, teniente. ¿Ya sabe a lo que se metió? Fonseca es cualquier cosa menos aburrida. Buenas, oficial. Gracias. Sí, ya veo, ¿no? Nada aburrido, Fonseca. La teniente Peralta me dijo que usted es un hombre de armas tomar y no se ríe de todo. Sí. Ahí estaré. Fuimos compañeras todas a la academia. Muchas gracias. ¿Te doblan la mano? Encontraron a Alex. Encontraron a Alex. ¡Suscríbete! 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 He despertado con serpiente He despertado con serpiente He despertado con serpiente Tiempo lleva ya mi sangre inyectada por mi venada Mi organismo lo recibe, lo abraza, no le teme más Hay resistencia, hace líquido letal Mi organismo ha transformado en antídoto su veneno ya Entretejido de alimaña, percibo corto y muy intenso Su tóxico fluido, confuso los deseos Decrepito los nichos amorosos Se destapan lo bien que lo conozco Son ahora solo espectro, celebrando su recuerdo Celebrando su recuerdo No me desveneno que ya estoy envenenada No me desveneno que ya estoy envenenada De todo el reino animal Me sorprende esa serpiente Que sabe que no mata más morderme Le divierte No me desveneno que ya estoy envenenada No me desveneno que los enseñOS Ya estoy eneno que ya estoy envenenada Gracias.